Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas de mi amor.